ya chico fíjense en este caso chicos tenemos un montón de personas inscriptas solo con dni lo que yo voy a hacer es mostrarles cómo contar números entonces ponemos igual contar le hacemos doble clic en este caso yo voy a seleccionar toda la columna pero también ustedes pueden seleccionar sólo un rango bueno yo selecciono toda la columna y presiona enter bien se les va a colocar fíjense nueve números exactamente hay nueve números esto funciona sólo con números por eso no me contó el dni que es un texto y esto no es necesario arrastrar lo que queda así esto generalmente se hace una sola vez este bueno es muy fácil la función simplemente cuenta números en este caso me contó dni me dijo hay nueve inscriptos bueno espero que les haya gustado el vídeo y nos estamos viendo y y y y y